La primera lectura nos recuerda que Dios invitó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida y Abraham obedece al Señor, obedece a Dios y Dios lo va guiando a través de la historia de su vida en su caminar hacia la tierra prometida, es impresionante la fe de este hombre que junto a su mujer Sara, a su sobrino Lot, emprenden el camino para buscar mejor vida, confiando solamente en Dios, sabían que vendrían situaciones difíciles, peligros, riesgo, pero confiando en Dios y Dios los acompaña durante toda la travesía, pasando por Egipto, pasando por Siquén, llegando hasta Negev, porque Dios no abandona a sus hijos, Dios nos acompaña si nos confiamos en Él, a nosotros es que a veces nos cuesta abandonarnos en las manos de Dios, confiarnos en su santísima voluntad, porque de alguna manera estamos acostumbrados o pensamos que nosotros resolvemos las cosas, que las cosas se dan porque nosotros las hacemos, pero en realidad Dios es el que nos acompaña en el camino de la vida, Dios es el que nos va guiando en el camino de la vida, estaríamos muy bien si ponemos todo en manos de Dios, lo que tenemos, lo que hacemos, lo que somos, hay que ver la presencia de Dios cada día en nuestra vida, en este caminar, porque la vida del cristiano, del Hijo de Dios es como la de Abraham, un caminar hacia la tierra prometida, un caminar hacia el cielo, somos peregrinos, por eso muchas veces se hacen procesiones en la iglesia, para manifestar esta dimensión de que somos caminantes, somos peregrinos, vamos hacia otro lado, ¿cuál es ese otro lado? la presencia de Dios, la casa de Dios, la gracia de Dios, descansar en el Señor, confiándole todo lo que tenemos, lo que hacemos, lo que somos y no juzgar a los demás, porque a veces el que juzga se siente superior, entonces Jesús nos llama a la fraternidad, no juzgues y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, respetar al prójimo, respetar las decisiones, esto no quiere decir que no se pueda dialogar sobre ideas que uno considera que no son correctas, no, hay que corregir al hermano y Jesús habla en muchas partes, la Sagrada Escritura de la corrección fraterna, siempre con buenas palabras, siempre con respeto a la otra persona, sin ofender, sin pretender ofender a los demás, sino manifestando lo que tú consideras que es lo mejor, a eso nos llama el Señor, y a vivir confiando en Él, pidámosle al Señor que nos dé un espíritu de fraternidad, un espíritu de solidaridad, que no juzguemos para no ser juzgados, que no condenemos a los demás, que nunca nos sintamos superiores a los demás, que podamos siempre, en todo momento, en el camino de la vida, hacer la voluntad de Dios, abandonarnos en Él que guía nuestros pasos, que Él sea el que oriente nuestra vida, hacia la tierra prometida, hacia el reino de los cielos, pidámosle al Señor. Señor, míranos con bondad, míranos con misericordia, peregrinos en este mundo hacia tu casa, Señor, confiamos en Ti, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor. Señor, míranos con misericordia, míranos con bondad, como guiaste a Abraham, como acompañaste a Abraham, como protegiste a Abraham, guíanos, acompáñanos, protégenos, Señor. Bendice nuestra familia, todos nuestros seres queridos, donde quiera que se encuentren, Señor. Señor, derrama sobre nosotros abundantes bendiciones, que en ninguna circunstancia nos apartemos de Ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.